Los sanatorios atraviesan graves dificultades para brindar guardias pediátricas. El problema es que no hay pediatras suficientes para poder cubrir esos servicios. Esto ya se estaba evidenciando hace un tiempo, pero se acentuó hace alrededor de un año. Necesitamos más pediatras en formación. Esto viene prácticamente en caída desde hace varios años. Nosotros el año pasado incorporamos apenas 10 pediatras en formación en el equipo de las residencias médicas. Este año, en el llamado que hicimos, en el primer llamado, ingresaron apenas 7 residentes que están en formación. En primer año de la especialidad de pediatría. Y tenemos en formación 30 residentes, de los cuales 22 están acá en Posada y 8 en El Dorado. Son muy pocos para la cantidad de habitantes que tenemos en la provincia de Misiones. Arriba de 1.100.000 misioneros. Respecto a Posadas, ¿los sanatorios están dando este servicio de guardia y pediatría? Actualmente tenemos referencia que solamente el sanatorio Caminos y el sanatorio Posadas tienen guardias pediatras. Y eventualmente tienen también internación de pediatría. La diferencia entre el sanatorio privado y el público, la realidad es que nos están queriendo cubrir muchas guardias los pediatras. Se dedican mal a parte de consultorio. En el hospital público en pediatría, el doctor Fernando Barreiro, Están cubriendo actualmente entre 400 y 400 consultas diarias que están teniendo. La gran mayoría son por cuadros respiratorios y están trabajando entre 4 médicos. Y actualmente a veces hay un quinto médico en la guardia. Y con todo eso está faltando también pediatras que me están solicitando un mayor cupo de médicos para cubrir los fines de semana, sobre todo. ¡Gracias!